Transmite INH Televisión para todos los centros hípicos del territorio nacional, partida. Salieron los participantes, la salida es un tanto mala para Moniak Music. Retrograda queda en el último lugar, rápidamente el Negro Barri. Con velocidad viene a tomar la punta, Rey Benjamín corre. A cuerpo y medio en el segundo, en el tercero por la balanda, Ponchi Jack se recupera Moniak Music. Ya viene siendo contacto con el pelotón. Así están recorriendo las primeras 400 metros en la primera carrera del programa con el 7, el Negro Barri dominando Moniak Music. Allá viene a buscarlo desesperado por la parte exterior. Corre un cuarto en el tercero, Ponchi Jack. En el cuarto y último está quedando Rey Benjamín en el poste de los 600 metros finales. Con el pupilo de José Antonio Uzcate y con Robert Capriles. El caballo, el Negro Barri dominando Moniak Music. A la carga por la parte exterior, Ponchi Jack mejora con Rey Benjamín. Cuando giran la última curva, entran en la recta final en la prueba inicial del programa Sabatino. Y ya comienza a tomar ventaja el número 7, el Negro Barri. El Negro Barri se escapa en la punta. En el segundo corre Moniak Music. En el tercero viene avanzando Rey Benjamín con Ponchi Jack porque el Negro Barri va a mantener su invicto en tres presentaciones. Y va rumbo hacia los grandes lotes acá en la rinconada. Galopando, le ganó el 7 el Negro Barri. En el segundo viene el Music. Tercero para Rey Benjamín. Cuarto y último para el 1, Ponchi Jack. Cuarto y último para el 1, Ponchi Jack.